¿Qué tal a todos? El día de hoy traje un video de más de una hora con más de 200 artículos totalmente gratis y actuales para conseguir en Roblox. Me tardé horas editando y trayendo este video para ustedes, así que espero lo disfruten. Aparte daré a los 5 ganadores del sorteo de los 1000 Robux. Recuerden que en cada video que llegue a 1000 likes, traeré un sorteo de 1000 Robux para todos ustedes. Recuerda dejar tu like y romper tu teclado comentando muchas veces tu usuario de Roblox. Sin más que decir vamos con los ítems, nos dirigimos a la primera experiencia, Computer History. La primera que salga a esa nos unimos. Estando dentro nos vamos al portal llamado Ocean. Aquí debemos de irnos al mar y nadar por un minuto. Cuando se nos entrega el logro, es que ya está. Para el siguiente ítem nos vamos a la siguiente experiencia llamada Puma y la Tierra de los Juegos. Aquí dentro solamente debemos de esperar que el NPC termine de hablar hasta que nos lleve a hacer una firma. Solamente tocamos en firmar y se nos dará el ítem. Muy sencillo, la verdad. Ahora nos vamos a la siguiente experiencia. Vamos a la experiencia Misión Marte. Debemos de esperar que nos indique que debemos de hacer. Así que la primera misión es irnos a esta pantalla y daremos a confirmar. Se nos dará un logro. Ahora para la segunda misión. Nos vamos a estas llaves y damos en Craftear. Cuando hagamos eso, se nos darán dos logros más. Ahora para la última misión, nos iremos a la flecha que nos señala. Entraremos y esperaremos que termine de explicar todo. Gracias. 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 Ahora solo toca entrar en cualquier esclusas de aire y esperar un minuto dentro. Y listo se nos dará el ítem sencillo, ¿no? Siguiente experiencia. McLaren F1. Dentro nos dirigimos a estos cascos y lo canjeamos. Como ven, dice ítem gratis, así que solo tocamos interactuar y se nos entregará el ítem. Al inicio pensé que solo eran dos cascos, pero no muchachos, son cuatro. Ahora nos iremos al apartado de Roblox. Aquí iremos a la parte de arriba que dice Mercado. Entraremos a la tienda. Una vez aquí en Categoría, seleccionamos Cuerpo y bajamos el precio a cero. Nos aparecerán varios personajes. Para que salga más rápido, escribiremos Cuerpo base en el buscador. Aquí saldrán fiestos personajes, lo mejor que son gratis. Y vienen incluidos con ropa y cabellos gratis. Veámoslos todos. ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! Ahora les mostraré cada uno de los artículos que traen estos personajes, empezando por los cabellos. Ahora las camisas y por último los pantalones cortos. ¡Vamos a la tienda! ¿Quieres esto? Pues entra en esta experiencia y solo completa unas misiones. Para empezar, nos dirigiremos por el camino de la izquierda. Buscaremos lo que es una llave e interactuaremos. Daremos clic donde dice LLÉVAME ALLÍ. La llave nos llevará dentro de la casa. Aquí solamente caminarán y nos meteremos a este cuarto. Así de fácil obtendremos el primer artículo. Ahora para el segundo artículo. Nos dirigiremos por este camino. Entraremos a este círculo e interactuaremos. Ahora simplemente jugarán una partida aquí. Les pedirá adivinar la ropa del NPC. Hagan lo contrario. No atinen ninguna prenda para que acabe más rápido. Bien. Otra prenda más para nuestro inventario. Ahora vamos a reiniciar el personaje en opciones del juego. Para llegar más rápido al centro. Ahora viene la siguiente prenda. Aquí si demorara un poco pero es muy fácil. Solamente nos dirigiremos al lago. Nos iremos al centro donde dice Contrarreloj. Aquí solamente iremos por cada uno de los aros. Empezando por el azul hasta dar una vuelta completa. Muy fácil, ¿cierto? Así de fácil conseguiremos la tercera prenda. ¿Quieres esto? Pues entra en esta experiencia y solo completa unas misiones. Con el hecho de entrar, recibirán lo que es la primera prenda. Muy facilísimo, ¿verdad? Ahora viene lo complicado. Digo complicado, no porque sea difícil. Solo que si demora un poco. Aquí caminaremos hasta salir a la pista. Ahora solo tocaremos la moto de abajo. Acá el juego nos regalará una moto azul. Tocare y la invocaremos para que aparezca a nuestro lado. Aquí solamente conduciremos hasta conseguir 100 engranajes. Solo iremos de frente. No se preocupen si no ajaran todos. Habrán muchos más. Luego de completar esta misión, se nos otorgará lo que es la segunda prenda. Para la siguiente prenda, tocaremos el minimapa. Aquí saldrán muchos signos de interrogación. Tocaremos el primero que aparece a nuestro lado. Toca al cuadro amarillo que dice Establecer Waypoint. Y solo seguimos la flecha señalada. Solamente pasaremos por encima del círculo. Aquí nos pedirá saltar por varias rampas. Cuando vean que en el minimapa tenga este icono, o ya no aparezca el signo de interrogación, es que está completado, haremos lo mismo con todos ellos. Cuando completemos la misión, se nos estará otorgando la tercera prenda. Un poco difícil, pero créame, vale la pena. Después de una larga recorrida, llegué a la última rampa. Como ven, se me otorgó la última prenda. Si te va gustando estas prendas hasta ahora, no olvides dejar tu like. Ayudaría mucho al video. Muy bien seguido. Ahora para esta experiencia, le dejaré el link en la descripción, ya que al buscarlo no aparecerá, ya que estará en privado. Primero lo que haremos es unirse a su grupo. Tocaremos el nombre del creador y nos llevará a su grupo. Aquí nos unimos y regresamos otra vez al link. Ahora se nos activará la experiencia. Una vez dentro, caminaremos hasta llegar a un escenario. Aquí solamente nos subimos y esperamos que termine los 5 segundos. Se nos tomará una foto. Así tendremos el primer ítem. Ahora para el segundo, caminaremos y pasaremos estas escaleras, el cual nos llevará a una montaña rusa. Aquí esperaremos, si es que no está el carrito, a que de su la vuelta completa solamente esperen. Cuando llegue el carrito, nos subimos. Y al hacer solo eso, se nos otorgará el ítem así de fácil. Para el siguiente es buscar las 25 letras. Para ello no se bajen del carrito. Solamente dejaremos que nos lleve por todo el camino. Ya al final estarán dos monedas. Cuando vean que tienen ya dos monedas, cuatro por lo que al inicio salieron dos más. Seguiremos buscándolo, pondré en cámara rápida. Así que presten atención. ¡Suscríbete! 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 All right. 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 Iniciaremos y buscaremos lo que es el apartado de promociones. Este se encuentra abajo a la izquierda. Y escribiremos estos códigos. Y listo, tendremos la prenda fácil. Esta experiencia, esta experiencia, el cual se nos estará otorgando otra prenda por simplemente entrar. Y tenemos que regresar otra vez a lo que es el lobby Nos vamos a este cuadro que está acá Y una vez finalizado nos venimos a lo que es esta parte del último El cual está Conejo Y reclamaremos lo que es el emblema Buscaremos Tommy Play y entramos Dentro lo que haremos es venir con la bicicleta presionando 1 Y seguiremos este camino Pasamos esto y saltamos Nos impulsamos y volaremos Traten de girar a la izquierda en el aire Se ir a este lugar que dice caída libre Bueno, iré explicando cómo conseguiremos lo que es el ítem Es un poco complicado, se puede decir Si tienes suerte, no te tomará más de 10 minutos Lo que tenemos que hacer es iniciar una partida Y trataremos de conseguir 100.000 puntos Eviten chocar con los objetos Podemos conseguir impulsos tocando las nubes En caso quieran vidas, agarren los corazones Para ir más rápido, usen la flecha de avanzar En caso quieran ir lento Y seguro solo contrólenlo con el mouse Háganlo con paciencia Al conseguir los 100.000 puntos Se nos otorgará el ítem La verdad que está bastante bonito Y muy épico Buscaremos superhéroe chakra Dentro de la experiencia caminaremos Y pasaremos el primer NPC Rara lo que es un portal El cual nos llevará al segundo NPC Interactuaremos con él Y daremos click a la flecha de la parte inferior Al hacer eso, se nos activará la misión Lo cual estará en el apartado de misiones Veremos que nos pide entrenar 2.000 veces agilidad Si nosotros nos pusiéramos a dar click por click Sumando uno cada click Tardaríamos horas Pero lo que haremos es regresar Con el primer NPC Entramos de nuevo al portal Aquí interactuamos con él Y completaremos unas misiones simples Lo cual nos otorgará monedas Son sencillas y fáciles Para reclamar La misión es Haremos lo mismo Interactuaremos con él Y daremos click a la flecha de abajo Tanto para reclamar la misión Y activarla Cuando consigamos las monedas suficientes Tocamos a este icono de mejoras Aquí solamente gastaremos monedas a agilidad Se nos irá subiendo el multiplicador Y para hacerlo mucho más fácil Tocaremos el regalo El cual nos dará un impulso Lo otro sería entrar a la tienda Y activar los impulsos que nos da el juego Lo cual al finalizar las misiones Junto con el impulso Se nos subirá 18.020 de agilidad Por click Ya solo es estar 5 minutos dando click Es un poco tardado Pero para ser sincero De todos los ítems que hay Este es uno de mis favoritos Ya al conseguir los 2000 solamente interactuamos con el NPC rojo Y listo se nos otorgará el ítem Así de sencillo El artículo es esta capa Y como dije Es una de mis favoritas Buscamos el Sika Verse de Clark Al estar dentro buscaremos el portal que dice Breakdacing Al interactuar solamente tocamos el cuadro azul que dice estándar Se juega con las flechas del teclado O botones que salen en el celular para ganar el ítem No deben perder ninguna vez hasta llegar a 2000 puntos Puede que al perder una o dos vidas si les dé Pero más seguro es no equivocarse en ninguna flecha Solamente deben llegar a 1800 puntos Sin perder mínimo 3 vidas Al finalizar se les dará el artículo Lo cual viene siendo esta hermosa mochila con alas Muy bonita a mi parecer Siguiente experiencia Robloxian Skull Caminaremos e iremos a librería Lo que tenemos que hacer es interactuar con la primera computadora Solamente esa es la que tendrá la llave Una vez sentado esperamos solo 30 segundos Cuando salga la llave detrás de nosotros La agarramos y nos vamos al conserje Pasamos por estas escaleras hasta llegar a un portal de dulces Solamente nos metemos y completaremos un hobby Es sencillo Cuando finalicemos el hobby estará esta cadena de magma Aparte de eso viene dos ítems más Los cuales son estos Continuamos Buscamos Roblox Community Space En esta experiencia buscaremos 4 fichas esparcidas por el mapa Solamente deberán seguir la flecha que está en su delante Al conseguir las 4 fichas se le entregará el ítem Muy sencillo Se trata de esta gorra bonita Ahora buscamos conectar 23 hub Aquí buscaremos las 7 letras esparcidas por toda la isla Encontrarán 5 en esta isla Uno en este portal y la última estará en la partida Lo cual tendremos que subirnos al barco y esperar el tiempo estimado No se bajen del bote cuando llegue a cero La partida buscaremos la última letra escondida en el castillo de arena Con ello conseguiremos la prenda Pero en caso quieran la segunda que son unos lentes Solamente deberán jugar la partida En caso les toca hacer congeladores Deberán atrapar a todos los jugadores que estarán escondidos Y en caso les toca hacer corredores Deberán evitar que los atrapen hasta terminar el tiempo de 5 minutos Así podrán conseguir la prenda Buscamos Roblox Inspire 2024 Hub En esta experiencia es casi lo mismo que la anterior Debemos buscar las palabras esparcidas por el mapa Lo cual estarán en este portal Traten de buscar bien Aunque a simple vista se ve que parpadea un poco Lo cual estará en este portal Al conseguir las letras se les otorgara el ítem Demasiado fácil y bonito Muy bien para empezar Entraremos a la primera experiencia llamada Centro de Votación de Roblox Caminaremos al escenario donde está el logo de Roblox Al estar arriba se nos otorgará el primer ítem Para el segundo nos saldremos de la experiencia Y volveremos a entrar Lo cual nos estará otorgando el segundo ítem Ahora para el tercer caminaremos E iremos a este camino invisible Les recomiendo esperar que venga la luz y los ilumine Háganlo tranquilo y con mucho cuidado Al llegar a un cuadro Si no hay camino Solo esperan unos segundos Hasta que aparezca son tres cuadros grandes Ya se darán cuenta cual será el último cuadro Al llegar al final se nos dará el tercer ítem Hay muchos más Pero al parecer ya no se entregan O están bujeados Los artículos son estos Me gustan más los cuernos y la corona Bastante hermosos Así que continuemos con la siguiente experiencia Buscamos RIA 2023 Cuando entremos se nos dará un ítem Aunque no tiene que ver con el color dorado Viene bastante bien Ahora para conseguir el ítem dorado Caminaremos por esta alfombra hasta llegar a esto Aquí tendremos que pasar un ovi sencillo De paso que van completando el ovi Irá cargando un video de fondo Pueden que si tienen suerte como yo Mientras lo completaba Me entregaron el ítem Si en caso quieren Después de terminar el ovi Se van a ver el video Al verlo todo Les dará un ítem Y por la mitad se les dará otro Lo cual son de color azul Al terminarlo Se nos otorgara el ítem El cual Ya verán que ítem es Y si no aquí lo tienen Ahora buscamos Outdoor entraremos en esta experiencia Aquí lo que haremos es Buscar robots en toda la isla Trataremos de buscar 50 robots En caso quieran los dos ítems dorados O si quieren todos buscaran un total de 120 Es muy sencillo Encontrar los robots Ya que aparecen en el mismo lugar Así que traten de ver muy bien Muy bien Muy bien Gracias por ver el video Al concluir los 50 robots, solamente entraran a la estrella y canjearan lo que son los ítems, son grandes, pero bastante geniales Nos iremos a la experiencia llamada NLH Shop En esta experiencia, con el simple hecho de entrar, conseguiremos el primero de muchos ítems, tal y como dije, demasiado sencillo El artículo otorgado es este casco azul muy bonito para combinar con otra prenda Continuamos con el siguiente artículo, otro de los más sencillos en conseguir Nos iremos a buscar la experiencia llamada Superhéroe Chakra Dentro, trataremos de completar una misión sencilla Primero interactuamos con el NPC Aquí daremos varios clics a la flecha de la parte inferior Hasta que nos brille en el apartado de misiones Daremos clic a ello y nos pedirá hacer 10 flexiones Para activar las flexiones, daremos clic a el puño de la parte inferior Aquí nuestro avatar se pondrá boca abajo Lo cual, solamente daremos 10 clics seguidos Para verificar la cantidad de flexiones que llevamos, tocamos nuevamente las misiones Y veremos cuantas llevamos Al concluir las 10, nos dirigimos nuevamente al NPC Y volvemos a interactuar Se nos dará el logro y con ello la prenda La verdad que estuvo muy sencillo y entretenido Como ven es un antifaz de héroe muy hermosa Así que continuamos con la siguiente experiencia Buscamos la experiencia llamada Curiosity Luego de entrar, caminaremos hasta encontrar la entrada llamada Escapar salas Aquí entraremos Nos llevará a un lobby de espera Solamente nos iremos a la máquina de la derecha Aquí interactuamos y nos saldrá un contador Solamente esperamos a que finalice Y que termine de mostrarnos todo el mapa Tendremos que dirigirnos a este portal cuya flecha nos está guiando a ello Caminaremos y entraremos Para conseguir este artículo, deberemos de permanecer 5 minutos jugados Solamente es cuestión de esperar Una vez terminados esos 5 minutos, se nos otorgara el logro El artículo es esta mochila Así que sigamos La siguiente experiencia se llama Bloxy Awards En esta experiencia también con solo entrar Se nos otorgara el ítem así de fácil El artículo es este cubo que va en la cabeza Raro pero bonito La otra experiencia es casi lo mismo Buscaremos Ria Show 2023 Como dije, solamente entrando Se nos dará el logro y el ítem El cual es este sombrero muy llamativo y hermoso Siguiente experiencia Como ganarle a los estafadores En esta experiencia deberemos de completar una misión El cual será hablar con 10 NPC Que estarán dispersos por el mapa Deberemos de dar interactuar y dar clic En no confiable, así debemos de hacer con todos los NPC Tendremos que hacerlos con todos Vean bien el video, lo pondré en cámara rápida Al finalizar la misión se nos otorgara el artículo El cual, para ser sincero, es uno de mis favoritos Además que es gratis, es bastante bonito Continuamos con la siguiente experiencia Llamada Roliday En esta experiencia, aquí como las anteriores Con solo entrar se nos otorgara el ítem Muy sencillo El artículo es esta cabeza de hielo Otra vez raro pero elegante Siguiente experiencia, Meta Verso Champions, aquí Otra vez, con entrar se nos dará el artículo Con este creo que se forma el outfit Ya que son dos prendas, en una Como ven, es una camisa clásica y un pantalón Formando una armadura bastante bonito Seguimos con la siguiente Ready Player Two Otra experiencia que nos dará un artículo con solo entrar Buscamos ahora Se trata de este libro como sobrero Bastante bonito, a mi parecer Ahora buscamos Island of Move y entramos Aquí tendremos que interactuar con el NPC Y canjear unos 5 códigos que pondré abajo Buscamos Island of Move Yareng Al canjear los cinco códigos conseguiremos estos cinco artículos muy hermosos. De seguro les vendrá de maravilla a varios. Ahora buscaremos la experiencia llamada el Zikaverse de Clark. Aquí nos vamos a la zona de parkour. Interactuamos y seleccionamos el apartado de inicio rápido. Así se nos unirá a una partida en el cual tendremos que completar tres niveles del parkour sencillo, pero recuerden hacerlo en menos de dos minutos. Al concluir el parkour senó otorgar el artículo que son estos audífonos con forma de zapatos bastante únicos y bonitos. Nos uniremos a la experiencia Premios de Innovación 2023. Al entrar se nos dará el primer ítem. Luego de ello tendremos que caminar al centro de este cubo, en el cual se nos otorgará el siguiente artículo. Para el tercer artículo subiremos una montaña y al estar arriba se nos dará la siguiente prenda. Ya para finalizar tendremos que volver a entrar a la experiencia nuevamente y se nos dará el último artículo. Los artículos otorgados son estos. Ahora quiero dar a los cinco ganadores del sorteo de los 1000 Robux la página que usaba, por algún motivo no funcionaba. Así que usaré esta, daré a los cinco ganadores de una para que ustedes vean quiénes son. Mucha suerte a todos, vamos con los ganadores. Aquí están todos los que participaron en el video, mucha suerte. Muchas felicidades a estos cinco ganadores del sorteo y les recuerdo, no se pongan mal en cada video, siempre van a haber cinco ganadores. Así que apoyen mucho los videos. Team Hortons Town. En esta experiencia conseguiremos dos ítems, uno muy fácil y otro difícil, pero valdrá la pena. Lo que haremos es buscar primero tres rollos de mapas en toda la isla. Para el primer rollo, iremos por aquí, pasaremos por la zona de hielo y caminaremos por aquí hasta subir esta montaña. Traten de subir con cuidado porque resbalará mucho el suelo. Cuando estemos arriba lo agarramos, ahora nos faltan dos. Regresamos otra vez por el mismo lugar. Y ahora lo que haremos es caminar por aquí hasta llegar a una zona de parkour. Ahora tendremos que pasar este hobby hasta llegar a una cierta parte. Cuando la cámara gire en esta parte es que aquí estará el otro rollo de mapa. Solamente caminamos un poco y lo agarramos. Listo, ahora solo tocamos en End Run y nos llevará al inicio. Ahora el tercer mapa estará en la zona de la piscina. ¡Síganme! Entramos en este portal. Ahora el último mapa estará arriba de esta silla. Traten de subir con cuidado. Con eso tendremos el ítem sencillo. Ahora para el último y un poco difícil tendremos que... Esperar en esta misma zona a que termine los 30 segundos. Nos meterá a una partida. Lo que haremos es agarrar granos de café que estará en el fondo. Hasta que agarremos la cantidad que nos pide es cuando saldrá un círculo verde y podremos entrar al siguiente nivel. Cada nivel irá subiendo un grano de café. Eviten tocar los tornados y traten de hacerlo en el menor tiempo posible. Con la barra espaciadora. Nos impulsamos. Ahora si solo toca completar los 7 niveles. Cuando lo completen tendrán el ítem. Así de fácil. Es este ítem. Ahora buscamos Givenchy House. En esta experiencia lo que haremos es completar misiones en lo que ganaremos como 5 ítems. Pero hoy conseguirán 3 ítems nada más. Las misiones se actualizan todos los días. Así que ya saben. Empezaremos con la primera misión. La más fácil. Que es buscar 4 ingredientes UGC. Que estarán esparcidas por toda la isla. Síganme y presten atención. Mientras buscamos los ingredientes. También haremos lo de buscar símbolos Givenchy's. Son estos. Acá estará el primero. El segundo aquí. El tercero. Por aquí estarán los símbolos. Otro más. Ahora regresamos al inicio. Y bajaremos por estas escaleras. Aquí se encontrará el último ingrediente. Con solo esa misión ya podremos canjear 2 ítems. Yo canjearé estos. Ya si gustan. Pueden completar el resto. También hagan la de invitar un amigo. Es sencillo. Pero deben de hacerlo tocando la cara con el más. Aquí invitan uno. Y deberá unirse desde tu invitación. Así obtendrá 10 puntos más. Yo completaré una misión más para conseguir la tercera prenda. Y irme feliz. Una vez consigan las 3. Esperen hasta mañana. A que salgan nuevas misiones más fáciles. Por ahora mostraré los ítems que canjee. Ahora buscamos Luobu Mystery Box. Ahora vienen 8 prendas juntas. Pero un poco complicado. Aquí sí les voy diciendo que tendrán que crear en caso no tengan a alguien que les ayude. Muchas cuentas. Primero que haremos es buscar 20 cajas escondidas en el mapa. La cosa aquí es que cada persona aleatorio tendrá mínimo 8 cajas liberadas solo para buscar. Y el resto estará con candado. Lo que sucede aquí es que debemos de pedir ayuda a alguien que nos comparta la caja que nos falta para que así se desbloquee. Pueden pedir en el chat a alguien que les ayude. O si no solamente crearse una cuenta y entrar. Tuve suerte que hubo un suscriptor en el mapa que me uní y me decidió ayudar. Muchas gracias a él por la ayuda. Ahora lo que haré es enseñarles uno por uno la ubicación de cada caja. Pero primero para hacerlo más sencillo. Para las personas que tienen desbloqueado la casilla número 11 que está en la tercera de aquí. Les será muchísimo más fácil y rápido conseguir las demás cajas. Solamente tenemos que venirnos por este árbol. Subiremos. Y atrás de esto estará. En caso no tienen pidan ayuda. Créanme, valdrá la pena. Ahora sí les enseñaré uno por uno cada caja. El primero estará al lado del árbol. El segundo en la cima del árbol. El tercero en el lago. El cuarto en la casa roja. El quinto en el área de la piscina. Aquí debemos aceptar para poder entrar. El sexto en el basurero al lado del árbol. El séptimo detrás de las casetas de entrada. El octavo arriba de la caseta del lago. El noveno en el centro del círculo grande. El décimo arriba de la construcción. La número 11 fue las alas que cogimos al inicio, dentro de la casa del árbol. La número 12 arriba del letrero de la entrada. Aquí sí usaremos las alas de la número 11 para llegar... El número 13 al lado de la rueda de la fortuna. Aquí deberán ponerse de nuevo las alas de la 11. El 14 en el segundo piso de la casa naranja. El siguiente en la escalera de la piscina. Aquí damos aceptar y deberán subir por estas escaleras invisibles. Háganlo con cuidado. La 16 encima del carrito de la cafetería. El 17 bajo la roca del lago. El número 18 detrás del contenedor morado. El número 19 arriba de la grúa. Y el último detrás de los asientos de playa. Ahora lo que tenemos que hacer, luego de conseguir los 20 ítems, es hacer un bug. Deberíamos de irnos a estas rejas, equiparnos la escoba voladora. Ponernos en modo primera persona. Y luego de eso, alejar un poco la cámara. Ahora nos equipamos el dinosaurio. Y solito nos va a empujar al frente. Traten de hacerlo con paciencia. Puede que no salga al primera. Ya que yo estuve como 10 minutos intentando. Pero les va a salir. Ahora si no se pueden mover, solo desequipen todo. Y solo se ponen la escoba. Ahora nos venimos por acá debajo del mapa. E iremos a esta zona que estarán estos objetos flotando. Aquí canjearemos los ítems. Ustedes eligen qué ítem desea, en mi caso. Yo quiero al chico. Y de paso canjean la flor que está aquí. Así obtendremos el pack completo. Y un ítem más. Buscamos cabello sunslick. En esta experiencia completaremos un taikon no menos de 7 minutos le tomará esto. Así que para empezar lo que haremos es seguir la flecha. Nos llevará a nuestra isla. Aquí debemos de comprar los botones principales hasta que salga nuestro ayudante. Así recibiremos el primer ítem. Este ayudante nos genera una cierta cantidad de dinero por segundo. Les recomiendo mejorarlo hasta el nivel 7. Cuando lo tengamos mejorado, ahora sí completaremos lo que es uno por uno de los círculos. Empiecen por la izquierda primero. Cuando lleguemos al círculo de la oficina, lo compramos. Así obtendremos el segundo ítem, pero debemos comprar todo. Para obtener al segundo ayudante. Este nos generará más dinero, mejorenlo a nivel 7 también. Ahora para el último seguiremos comprando, hasta llegar a un laboratorio. Cuando lleguemos a este laboratorio, ahora sí solamente compraremos todos los botones de adentro. Así obtendremos el último ítem, demasiado sencillo. Estos son los ítems. Muy bien muchachos. Ahora daré a conocer a los 5 ganadores del sorteo de los 1000 Robux. Como la mayoría voto por 200 para 5 suscriptores. Así será. Primer ganador del sorteo. Muchas felicidades para él. Ahora el segundo. Muchas felicidades también. Ahora el tercero. Muchas felicidades también. Les recuerdo que se verifica que este suscripto, ahora daré al último ganador preparados. Me pondré en contacto con ellos y les mandaré por mensaje del juego los códigos de las tarjetas de Robux. Muchas felicidades. Si no ganaron nada, no se preocupen. Habrá en este video otro sorteo de 1000 Robux. Y si los videos siguen llegan a 1000 likes, seguiré trayendo otros 1000. Mucha suerte a todos. Buscamos Super Heroe Chakra. Lo que haremos es completar una misión. Primero interactuamos con el NPCs. Tocamos esta flecha varias veces. Brillará el apartado de misiones y veremos la que haremos. También podremos ver cuántas vamos y necesitamos. Es demasiado sencillo. Tocamos el puño y tocamos 10 veces la pantalla. Cuando tengamos las 10 flexiones, volvemos a hablar con el NPC. Así obtendremos el ítem, se trata de este antifaz, bastante bonito. En la misma experiencia conseguiremos el otro ítem. Este, si es un poco complicado, pero créanme, vale mucho la pena. Caminaremos por aquí y entramos al portal. Ahora interactuamos con este NPC rojo, tocaremos las flechas de abajo y nos pedirá hacer una misión de 2000 sentadillas. Si nos ponemos a hacer clic por clic, tardaríamos horas. Aquí lo que haremos para hacerlo más fácil, volveremos al portal azul y completaremos 5 misiones del NPC azul, el cual nos dará monedas. Cuando tengamos monedas suficientes, tocamos aquí y mejoramos agilidad. Para hacerlo más rápido, tocamos el regalo y aceptamos lo que nos da el juego. Ahora tocamos la tienda y activamos los impulsos que este nos da. Con ello, ya tendremos entre 18 o 20 de agilidad por clic. Ahora sí mínimo, 5 minutos dando clic para completarlo. El artículo es, es esta capa negra, es una hermosura. Buscamos Roblox Innovation Awards. El primer ítem se consigue entrando a la experiencia y subiremos en el logo de Roblox. Para el segundo, volveremos a entrar de nuevo a la experiencia. Así conseguiremos el segundo. Y para el último, lo que haremos es caminar por aquí y subir este camino invisible. Solamente esperamos que la luz nos ilumine. Para poder avanzar, traten de ir con cuidado y despacio. Si no hay camino, solo esperen a que la luz llegue. Cuando el cuadro grande brille, es que ya llegaron al final y se nos entregaran el ítem. Son tres ítems hermosos y geniales. Buscamos, seguimos, buscamos Island of Mouth. En esta experiencia, lo que haremos es canjear unos códigos, los cuales estarán abajo de canjear. Interactuamos y tocamos en Canjear Códigos. Los ítems son estos, están bastante bonitos. Con echamos a한 propietas de joining the center of Mouth. Siempre hay que ver con la tierra. ¡Aquí bien decorations! Un poco más cerca. ¡Aquí bienvenidos Moses. Son dos aceites. ¿Cómo se acercámonos nocza Bye por la armored lud basada,